Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre de mercado como nos está yendo en la jornada de hoy muchachos, pues así como lo estamos viendo en pantalla mercados mixtos, mercados, más que todo el sector de las tecnológicas semiconductores antes de los channels de Nvidia, viniéndose hacia abajo, recuerda que son early que estamos esperando en los próximos minutos, son números que pueden mover y sacudir el mercado a favor o en contra dependiendo de cómo presente, pero no solo Nvidia está presentando el día de hoy, que no se nos olvide te pongo acá la fotito, también tenemos a Snow, tenemos a Palo Alto, tenemos a Sociedad Química Minera vamos a ver cómo lo hacen estas otras tres empresas el día de hoy, pero los ojos están puestos acá ¿Quién se está esperando en beneficio por acción? 75 centavos, las ventas, 33.160 millones tenemos que superar eso, ¿ok? Las proyecciones que se están esperando que nos lance Nvidia según los analistas son 82 centavos y también eso es en beneficio por acción y las ventas que estén en el rango 37.080 millones, esto es lo que Wall Street espera que pronostique Nvidia el día de hoy, todo por encima de ese rango, muy bien para Nvidia, todo por debajo de ese rango se va a considerar que Nvidia no alcanzó las estimaciones y vamos a ver cómo reaccione el mercado, se supone que si es por debajo de los 37 y por debajo de los 82 centavos Nvidia se lo toma en negativo, todo por encima de estos números que están viendo acá 82 centavos de beneficio por acción y por encima de los 37.080 también pueden ser muy positivos para Nvidia, todo por encima de ese rango positivo, todo por debajo el mercado puede reaccionar negativo vamos a ver, ¿ok? Los anteriores, los earnings anteriores fueron, le voy a poner acá la acción en este momento, cómo se está moviendo Nvidia muchachos, que la tenemos así, en la zona de los 143 ok, los earnings anteriores Nvidia cayó un 7% después de los earnings esto no termina hasta que la llamada de ganancias termine ok, ya tenemos las proyecciones que están esperando los analistas ahora vamos a esperar, ¿qué nos va a decir Nvidia el día de hoy? ¿qué nos va a decir también Snow? ok, que Snow ya estamos dentro desde los 113 ok, si viene a tocar los 113, 114, la zona de los 108, por debajo de los 108 si te gusta, es oportunidad, puede ser oportunidad a largo plazo compañía de la nube, Net no lo hizo bien, acuérdate de eso, Net no lo hizo muy bien así que vamos a ver qué nos dice Snow el día de hoy ¿qué más está presentando? pues también va a estar presentando nuestra querida Palo Alto Palo Alto que ya operamos también en unos earnings que no cumplió con las estimaciones que fueron estos que nos dio la 200, muy buena zona así que si lo falla nuevamente buscamos las 200 y estaríamos hablando de esos 326 dólares o por debajo de esas 300 si lo hace bien, pues que te venga a tocar los 420 que es una toma de ganancias que tenemos por ahí ¿qué estamos esperando en el calendario para mañana? estamos esperando lo siguiente renovaciones de subsidio por desempleo nuevas peticiones de subsidio por desempleo 220.000 se están esperando también tenemos indicador manufacturado de la FED de Filadelfia noviembre 6,3 informe de empleo de la FED de Filadelfia sin proyección, ventas de vivienda de segunda mano también tenemos acá indicador principal de los Estados Unidos subasta deuda a 10 años la hoja de balance por parte de la Reserva Federal y también tenemos discurso de VAR vicepresidente de la Reserva Federal el día de mañana, esto es a las 4.40 es lo más interesante que esperamos para mañana los mercados se están moviendo así rojito el día de hoy así se han mantenido durante la jornada con el Dow Jones a esta hora con una pérdida de 0.25 0.66 para el S&P 500 0.96 para el Nasdaq antes de los Shownings también tenemos la SEMO CAP 0.60 esto puede continuar así mañana siempre y cuando NVIDIA falle sus resultados si NVIDIA falla sus resultados es muy probable que nosotros continuemos así mañana en rojito si NVIDIA presenta muy buenos números buenas proyecciones le puede dar vuelta al Nasdaq y al S&P 500 las tecnológicas, los semiconductores pueden impulsar el mercado solo NVIDIA puede impulsar el mercado Nasdaq y S&P 500 pero aquí estamos especulando vamos a primero a esperar los resultados vamos a ver que nos está diciendo NVIDIA aquí tenemos lo que NVIDIA está esperando para el día de hoy ok que las ventas estén en los 32,5 billones el día de hoy las ventas tenemos que superar pero también tenemos que superar las estimaciones de los analistas estos numeritos porque esto afecta siempre cuando una empresa no alcanza las estimaciones siempre se vienen hacia abajo si no, pregunta cómo está Target en este momento Target la tenemos con una caída muy fuerte por no alcanzar las estimaciones y los pronósticos de venta para el siguiente trimestre para ellos 2025 tampoco están siendo los mejores por eso tenemos ese tortazo a los 122 una caída de 21,37 que si a ti te gusta está en zona de oportunidad si a ti no te gusta no estás haciendo nada si a ti te gusta un poquito más hacia abajo entonces buscamos los 114 buscamos la zona de los 107 tú decidas donde operas te gusta ahí tenemos una caída muy fuerte que también puede corregir más el día de mañana podemos seguir retrocediendo recuerda que el retail no la está pasando muy bien en este momento así es que cuidadito también donde estamos entrando si a ti te gusta una empresa operas si a ti no te gusta no haces nada no vas a operar simplemente con opiniones de tercero esa investigación hacer o análisis fundamental te queda a ti pero si revisamos la evaluación de Target la tenemos interesante pero también hay que ver por qué está siendo tan castigada el día de hoy sobre reacción porque esto no debería de haber estado costando los 176 que el mercado estaba inflando demasiado el precio posiblemente pero ya acá en la zona de los 122 está interesante porque si la comparamos con Walmart recuerda Walmart tiene muchas cosas muchísimas cosas diferentes también a Target y Target las cosas son un poquito más caras y si comparamos el monstruo de Walmart lo que es a Target Target lo está haciendo muy bien no es una compañía mala pero los números no están alcanzando no están dando lo suficiente así es que vemos oportunidades ahí si la estamos viendo yo la estoy viendo muchachos aquí hay oportunidades como repito no significa porque a mí me gusta un activo financiero a X punto significa que te tiene que gustar a ti no ok con cuidado vamos a ver si nos da la zona de los 114 la zona de los 102 aquí estamos en la parte alta por ahora penetró y estamos respetando la parte alta de ese gap no significa que esto no puede seguir corrigiendo claro que sí puede seguir cayendo y si envidia presenta mal esto se va el mercado todo lo que estamos viendo acá toda esta fotito que estás viendo así algunas cositas verdecitas todo esto es sector de los semiconductores todo esto puede caer siempre y cuando está presente números no tan buenos el día de hoy pero si presenta bien es posible que mañana tengamos un mercado verdecito bonito esperemos que sea así si nada cambia recuerda earnings importantes el día de hoy earnings que pueden ayudar al mercado seguir subiendo o que siga retrocediendo así que gatillo en mano y estamos dentro de este movimiento vamos a ver cómo nos va muchachos en los próximos minutos así que continuamos vamos a ir a revisar ciertas acciones pero nos vamos a enfocar más en estos earnings que están a punto de salir continuamos aquí estamos especulando sobre el movimiento del mercado que puede hacer después de los earnings de envidia no sabemos cuál va a ser la reacción no sabemos cómo va a presentar no sabemos si va a alcanzar las estimaciones o la va a superar y por mucho ok lo vuelvo a poner acá esto es lo que la empresa espera el día de hoy superar vamos a ver si lo logra y las proyecciones si están muy por encima de los 33 35 recuerda el mercado está poniendo por encima de los 37 mil las estimaciones para el siguiente trimestre lo va a lograr envidia qué más puede crecer esta empresa es donde está la pregunta qué más puede crecer qué más expandir qué otros productos nos va a lanzar ojo centro de datos es el mayor crecimiento que tiene envidia donde tiene la mayor concentración de entrada tenemos también el sector de los juegos también tenemos visualización y aquí respecto a lo robótico y también a los vehículos ok vamos a ver cómo está ese crecimiento el día de hoy una empresa muy buena que podemos tener en el portafolio hace rato tenemos envidia porque es una de las grandes una de los monstruos con lo estamos hablando de semiconductores continuamos muchachos vamos a revisar más acciones dólar general dólar cuidado se están viendo muy afectadas recuerda que estas empresas no la están pasando nada bien nada bien dólar y dólar general problemas estructurales problemas con los números que no están cuadrando no están cuadrando muchachos la inflación ha hecho de las suyas en todas estas empresas porque acá tanto en dólar como en dólar general ya no hay productos de dólar esto solo el nombre está quedando ok y además dólar tri también que se quiere deshacer del otro negocio que es family dólar también ok es una de las castigadas el día de hoy de los zonas de target que representan o pueden representar una oportunidad siempre y cuando tú así lo estés viendo no sabemos hasta dónde vamos a caer con esto no sabemos si se pueden quedar en el camino no sabemos si pueden quebrar al mediano o largo plazo pero que la están viendo dura estas dos empresas sí y otra que la está viendo dura es Avanzaropar Avanzaropar va a ser una reestructuración de la empresa donde van a cerrar varias localidades así que vamos con cuidado siempre con gestión de riesgo nunca ponemos más de lo que nosotros no estamos dispuestos a perder que es muy importante ok también tenemos a CLAP que la estamos vigilando 612 no sé si te gusta 612 o buscamos un poquito más abajo las son los 555 550 gráfico semanal gráfico mensual penetración de la 20 que está haciendo también hay esto es semiconductores 612 no sé si esta empresa realmente vale esos 600 dólares ok si estamos pagando más caro que es una compañía de semiconductores que lo está haciendo muy bien pero a estos precios estamos pagando más caro que la propia Nvidia incluso comprando Coca-Cola estamos pagando más caro que Nvidia en este momento la valoración que tenemos ok tenemos ahí 62 para Coca-Cola los 60 estamos buscando por allá los 60 los 57 Pexi que también se está volviendo interesante la zona que nos está dando a partir de los 156 a la 20 o el cruce que va a ocurrir de acá cruce bajista a partir de los 168 sacando ganancia sacando profit ok Herche también en zona para hacer algo rebotando ok bonito se rebote a la 20 porque ha sido 20 o 50 para seguir retrocediendo así que 160 no estuvo tan mal los 170 así que con cuidado siempre ok y Palantir que onda con Palantir Palantir la estamos monitoreando muy de cerca que cualquier retroceso también va a significar oportunidad por nosotros nos movemos hacia BTC que onda con BTC BTC casi toca los 95 mil dólares ok y ahí va con otro impulso nuevamente la zona de los 94.8163 aproximadamente vamos a ver si en los próximos minutos próximas horas viene a tocar esos 95 cada vez nos estamos acercando estamos como unos 6 mil dólares de venir a tocar los 100 mil y 6 mil dólares o 5 mil dólares BTC lo hace así el problema es que el movimiento parece que se está debilitando un poco pero estamos viendo esa subida ¿qué estás haciendo acá? aquí no estamos haciendo nada los movimientos ya los hiciste hace muy buen rato en el retroceso este si lo lograste agarrar a partir de los 85 a los 95 muy buena ganancia todos los movimientos que hiciste aquí a la 20 en la zona en esta a partir de los 59 en este rango parte baja que agarraste entonces seguís acompañado aquí no estamos haciendo nada aquí lo que estás haciendo si tienes la capacidad de sacar ganancias sacar profit pero estar comprando a los 94 brother y esto se puede acabar porque si te fijas el volumen el volumen estable pero vamos con cuidado porque se puede debilitar y venir a tocar nuevamente esa 20 que es lo que estamos buscando y a ver cómo reacciona ahí en esa 20 aquí no estamos haciendo nada simplemente los que ya tienen manitos abajo manitos atrás al menos que estén algo otro superando en una temporalidad más pequeña y ahí están haciendo sus movimientos pero con cuidado ahí no se puede hacer nada ok que va a buscar los 100 pues que vaya a buscar los 100 que importa es lo que dicen mucho que van a ir a tocar los 100 pues excelente para nosotros los que ya estamos dentro y sacamos más ganancias cuál es el problema por qué nos vamos a poner a dorar porque ya toca los 100.000 preocúpate que tú estés comprando en los 95 en los 96 en los 97 y esto se pega un tortazo en la zona de los 70 71 cómo te vas a sentir porque aquí es peligroso estar comprando peligroso puede seguir subiendo pero cuidado ok ahí no se está haciendo nada Ethereum qué onda es con Ethereum 3051 buscando el cruce a partir de los 2960 es lo que estamos haciendo ok vamos a revisar también el resto de las grandes cómo lo están haciendo estas también van a sentir los zonas de NVIDIA tenemos a Google no sé si te está gustando pegadito esa 20 continuación o buscamos las 50 a partir de los 138 164 o si querés esperemos los resultados de NVIDIA primero y después operamos dependiendo de cómo presente Amazon también 50220 continuación ahí donde la tenemos en Apple no estamos haciendo nada por ahora en Meta no sé si has estado operando la zona de los 550 cruce bajista cuidado también vigilando la 200 que la 200 es una de las mejores oportunidades que podemos agarrar a Meta Tesla en los 339 si te gusta piensa que Tesla se va a beneficiar esto de la política pues ahí la tienes a los 340 pero si quieres ser conservador 20 50 parte baja de la 50 a partir de los 239 si la viene a tocar si la viene a tocar porque si Tesla lanza el nuevo modelo como lo tiene planificado para la primera mitad de 2025 puede ser un catalizador muy muy fuerte para que las acciones sigan subiendo ok y que te supere la zona de este doble techo de los 414 ok vamos a ver si cumple con lo que dijo Ilomo si se quitan algunas restricciones en los carros autónomos que es posible que con la nueva administración si se pueda hacer vamos a ver y se puede hacer algunas políticas en esto que siempre esté beneficiando a Tesla y ojo con Tesla si te gusta ahí está si no te gusta no estamos haciendo nada Microsoft también buscando la sonita de los 406 400 dólares por debajo de los 400 dólares también tenemos acá AMD en la zona de los 135 sobras que se va a mover el día de hoy con estos sonis todos los semiconductores se van a mover TSM en este momento la está viendo 186 la podemos ver corregir un poco más si nos falla Nvidia si nos gana vamos a querer ir a buscar por lo menos la 20 por encima de la 20 ASML acá todo esto se está seteando para estos sonis Intel Qualcomm Qualcomm mira esto cerca del doble de suelo a partir de los 150 que los 150 es una zona que estamos vigilando si a ti te gusta 150 ahí está 153 cualquier impulso a la 20 o 50 o 200 sacamos ganancia si lo que hace es Nvidia a tumbar todo esto entonces vamos a ir a buscar nuevas oportunidades a partir de los 133 128 120 para hacer con saber si estás operando ese movimiento que Black también vigilamos la 200 si tú estás operando la zona 261 cualquier movimiento hacia arriba 171 es que aquí está complicado está un poquito complicado porque se pueden tomar las decisiones se puede operar los puntos donde estamos pero teniendo presente siempre si Nvidia lo falla donde puede caer esto y que voy a hacer yo para contrarrestar esa pérdida es lo que estamos pensando en este momento ok Black Black es tremenda empresa si le estás dando los 161 yo le esperaría por debajo de la 200 para hacer otro movimiento 134 la zona de los 128 ahí la estaría buscando así que cualquier movimiento que estés haciendo el día de hoy en cualquier acción de semiconductores también pensando en los zones de Nvidia que los puedes presentar bien brother cualquier movimiento de trading que estamos buscando y esto resulta saca ganancia y si no resulta y lo que hace el mercado es darse un tortazo y venirse hacia abajo todos estos semiconductores seguimos operando siendo costables porque siempre te vas a enfocar en las empresas más buenas en las empresas más fuertes ok aquí tenemos también a Micro Technology que nos puede dar una mejor zona el día de hoy o mañana primera hora o también nos puede dar una oportunidad para sacar ganancia si está operando a partir de los 96 dólares así que vamos a esperar estos zones muchachos acá todo esto está rojito como lo puedes ver nuevamente en el mapa de calor todos los semiconductores cual con es que es la que está cayendo con más fuerza por encima de ese 6% 6.23 para ser un poco más exacto también a Target Dollar Tree y Dollar General que están siendo afectados por los mismos zones de Target el día de hoy así que vamos a pasar a revisar cómo estamos cerrando los principales índices el día de hoy y luego pasamos a revisar los zones de estas empresas para ver cómo lo están haciendo así que continuamos y estamos terminando así muchachos con los mercados mixtos como lo están viendo en pantalla el Dow Jones con una ganancia 0.32 el SP500 plano las tecnológicas con una pérdida 0.11 y las smoke up 0.20 de caída en la gráfica se está viendo así el SP500 que te lo pongo a continuación por encima de esa 20 seguimos por encima de la 20 no rellenando el gap aún pero esto sigue siendo alcista a esperar los zones de NVIDIA que esto lo puede sacudir el día de mañana tenemos también NASDAH cerrando los 20.666 también por encima de la 20 y el Dow Jones también por encima de la 20 43.408 a esta hora así es que vámonos a NVIDIA qué onda es con NVIDIA que no están los números aún allá afuera se mantiene ahí mira el movimiento que estaba haciendo al cierre muchos estaban operando pegadito a esa 20 que es la 20 para nosotros es la zona donde hemos comprado así que vamos a ver cómo nos sale este movimiento también estamos esperando a Snow vamos a ver qué nos dice Snow también en los próximos minutos 130 a esta hora si lo hace bien a la 200 sacamos ganancia por encima de la 200 también palo alto a ver qué nos dice palo alto ahí a partir de los 300 378 viste la caída que está haciendo de un 4.47 y refrescamos página para ver si ya tenemos estos Zones recuperándose va hacia arriba 90 esto es lo que sucede antes de los Zones volatilidad porque no tenemos nada afuera ok hemos refrescado página no tenemos nada por el momento déjame y buscamos por otro lado nada ahí sube baja de esos 373 377 a esta hora y Sociedad Química Minera que también va a estar presentando que la tenemos en este momento cerrando a partir de los 38 que si tú tenías esto anteriormente en esta zona de los 34 aquí ya sacaste ganancia pegadito a la 200 ok estamos a la espera estamos leyendo noticias que que la empresa de inteligencia artificial artificial de ilumos x ahí está alcanzando una valoración de 50 mil millones de dólares ok vamos a ver cuando esta empresa se hace pública por ahora la que tenemos solamente es Tesla muchachos así que regresamos nuevamente a NVIDIA vamos a ver que nos dice NVIDIA muchachos tenemos ahí 145 revisamos la página donde presenta los números nuevamente si ya tenemos algo por ahora no tenemos nada estamos esperando el tercer trimestre que es este nada por ahora ok entonces seguimos monitoreando muchachos el resto Snow como lo está haciendo porque a veces estos jóvenes se adelantan un poco tenemos Snow en la zona es bonito déjame ver ya los tenemos Snow ya los tenemos acá en pantalla también nosotros los tenemos por acá muy bien muy bien felicidades me alegro ¿sabes por qué me alegro? porque yo sé que muchos de ustedes estaban dentro de esta empresa ok y la zona de los 107 110 113 encima la 200 lo que estamos haciendo es sacando ganancias sacando profe ahí estamos en una zona de conflicto a partir de los 146 presentando beneficios por acción 20 centavos superados por 5 centavos los ingresos 942,09 millones superados por 43,63 millones es un crecimiento interanual de un 28,3% interesante para Snow también tenemos déjame ver las proyecciones tenemos las perspectivas financieras se están esperando se está esperando un crecimiento en los ingresos 906 a 911 millones que representa un crecimiento año tras año de un 23% tenemos también margen bruto de un 76% ingresos de exploración 5% flujo de caja libre ajustado de 26% lo que no nos dice es el beneficio por acción cuánto es lo que se está esperando pero la guía la están mejorando de donde la teníamos anteriormente porque anteriormente se estaban esperando 850 876 y acá la están elevando 906 911 en los ingresos y esto es lo que está ayudando a subir ese 13,65% que estamos haciendo nosotros pasando por caja si no llevamos a largo plazo déjame revisar net que net no lo hizo bien en los últimos journeys pero también reaccionando algo positivo ok esto es compañía de la nube muy bien para Snow vamos a ver cómo lo hace el resto de las empresas que está presentando el día de hoy por ahora solo tenemos Snow estamos esperando Nvidia estamos esperando también Palo Alto vamos a ver cómo lo hace Palo Alto que te la pongo acá porque estaba entrando mucha volatilidad en Palo Alto la tienes ahí a partir de los 374 373 ok cerramos el día de hoy a los 392 estamos con una caída de casi un 5% entonces ¿dónde nos gustaría Palo Alto? mira que Palo Alto me gustaría la 200 nuevamente 327 si nos pica la mano lo estaríamos haciendo entre los 362 y la zona de los 356 ahí para Palo Alto si nosotros ya operamos anteriormente estos son los que no lo hizo muy bien ya sacaste ganas en ese doble techo a partir de los 379 vamos a ver si nos da una mejor oportunidad por ahora corrigiendo 550 vamos a ver si cuando nos lancen la llamada tenemos mejores perspectivas hacia donde se dirige Palo Alto por ahora buscando esa oportunidad no sé si te está gustando esa corrección del 5% me gustaría un poco más abajo estamos en una zona de conflicto lo que antes era una resistencia hoy está pasando a ser en este momento un posible soporte de esos 379 la zona de los 369 un pequeño gap que tenemos ahí si tú te fijas este gap que nos dejó gap alcista también este vamos a ver si lo respeta en este momento por ahora lo va a querer rellenar y va a dejarnos un gap bajista el día de mañana hoy sí ya tenemos los de Palo Alto muchachos 370 y hay una corrección de 5.76 beneficio por acción que está presentando 1.56 superados por 8 centavos los ingresos 2.14 mil millones superados por 20 millones esto representa un crecimiento año tras año de un 13.8% las perspectivas para el segundo trimestre entre los ingresos los ingresos anuales se están esperando entre el rango de los 4.700 y 4.750 lo que representa un crecimiento entre 35 y 36% obligaciones de desempeño restantes de 12,9 mil millones a 13 mil millones lo que representa un crecimiento de 20 y 21% se están esperando beneficio por acción 1.54 a 1.56 perspectivas para 2025 ganancias que está en los 5.520 a los 5.570 lo que no tenemos es lo que están esperando los analistas esto representa un crecimiento de un 31 a un 32% también tenemos ingresos totales que oscilen entre los 9.120 millones y los 9.170 que esto representa un crecimiento de un 14% margen operativo no gap en el rango de 27.5 28% también tenemos beneficio por acción que esté entre los 6.26 a 6.39 margen flujo de caja libre que está en el rango de los 37.38 lo que no tenemos es lo que entregó la empresa anteriormente y lo que nos está esperando los analistas pero la acción se está viniendo es el 5.76 hay que comparar esto con el último trimestre que estaba presentando palo alto con lo que nos está lanzando con la guía que nos está lanzando porque aquí hay un problema en la guía porque estamos superando tanto beneficio por acción como las ventas este crecimiento en general de 13.8 por ciento aquí la guía es que está afectando el rendimiento de la acción en este momento 3.70 una caída de 5.70 no sé si te está gustando la parte baja les falta un poco más en la zona de los 3.68 3.67 la parte baja de ese gap o buscamos 100% la 50 la parte baja de ese pequeño rango que hizo en su momento 3.57 para palo alto nos movemos nuevamente a NVIDIA vamos a ver si esto ya está afuera muchachos los sonidos de NVIDIA que ya se encuentra retrocediendo NVIDIA muchachos y lo tenemos con una caída de 4.07 si no logra alcanzar las estimaciones prepárate para mañana correcciones entre las 50 110 tendrían que ser muy muy malos para que nos venga a dar la 200 ok esto sería una zona interesante para NVIDIA no tenemos nada Supermarket Compure revela la carta de incumplimiento del NASDAQ ojo con Supermarket Compure estamos recibiendo disculpa que nos salimos un poco de los earnings pero ojo con esto también Supermarket Compure ok 2518 recuerda que esto se está esperando vamos a ver si cumple con todos los documentos que le está pidiendo la CET también tenemos que Colin de la FED dice que se necesitan algunos recortes adicionales en las tasas de interés para salirnos un poquito de los earnings muchachos porque estamos esperando earnings de NVIDIA así que déjame ver si ya los tenemos por acá nada muchachos refrescamos página aquí ya los tenemos acá ya están los earnings de NVIDIA vamos a ver cuánto está entregando números record dice acá 20 records de 35,1 billón de dólares un crecimiento de un 17% si lo comparamos con el segundo trimestre y 94% si lo comparamos con el año anterior y la acción la tenemos que a puras penas se está moviendo 144 seguimos muchachos seguimos ok ahí tenemos los ingresos 35,100 millones 17% más que el segundo trimestre y 94% más que el año anterior ingresos récords en el centro de datos que son 30,8 mil millones un 17% más que el segundo trimestre y 112 más que hace un año quiero ver la proyección vámonos de una a la proyección porque las proyecciones estaban esperando mira cuánto se estaba esperando te lo pongo acá estamos por encima eran si no mal recuerdo 37,080 o sea 37,080 déjame revisar si esto es así aquí lo tenemos 37,080 es lo que estaban esperando los analistas y NVIDIA nos está presentando nada más y nada menos 37,500 que esto también lo estuvimos hablando en el video que sacamos solo para NVIDIA hoy antes de los channels ok estos son proyecciones buenas hay que ver el margen porque la vez pasada también afectó el margen que estuvo por debajo un poco por debajo ok o sea que ellos esperan ingresos para el siguiente trimestre 37,500 millones más o menos un 2% se espera que los márgenes brutos GAP y NOGAP son 73% a 33,5% más o menos 50 puntos básicos también se espera que los gastos operativos GAP y NOGAP aproximadamente estén entre 4,8 mil millones a 3,4 mil millones se espera que los ingresos y gastos restantes GAP y NOGAP estén en los 400 millones también se espera que las tasas impositivas GAP y NOGAP sean de 16,5% más o menos 1% excluyendo cualquier ítem discreto también tenemos que NVIDIA logró avance desde su anterior anuncio de ganancias en estas áreas centro de datos que es la mayor aquí está nada más y nada menos entregando 30,800 millones 17% más que ya lo leímos al principio 12% si lo compramos con el año anterior de disponibilidad para NVIDIA Hopper H200 en varios servicios en la nube déjame ver porque quiero ver aquí está mira con quienes trabaja NVIDIA mira con Amazon con Careways trabaja con Microsoft y también próximamente con Google Club y Oracle ok también se lanzó la supercomputadora inteligencia artificial más grande de Dinamarca una NVIDIA DGX Super POD impulsada por 1528 GPU NVIDIA NVIDIA H100 sensor core interconectada mediante redes NVIDIA Quantum 2 Infinibank ok pero lo que quiero ver es Blackwell muchachos quiero ver algo de Blackwell se anunció que Softbank Core está construyendo la supercomputadora la inteligencia artificial más poderosa de Japón con plataformas de NVIDIA Blackwell aquí tenemos algo muchachos si anunció que Blackwell debutó en ML Perse Training completó todas las pruebas y entregó ganancias de rendimiento de hasta 2,2x en puntos de referencia de modelos de lenguaje grandes también tenemos expansión y asociación con Lenovo para lanzar nuevas soluciones y sistemas de inteligencia artificial híbridos optimizados para ejecutar el software NVIDIA AI Enterprise tenemos acá los juegos como estuvieron los ingresos en los juegos los ingresos para el tercer trimestre están 3,300 millones esto es un 14% más que el trimestre anterior y un 15% que el año pasado también déjame revisar en visualización los ingresos en el tercer trimestre fueron de 486 millones esto es un 7% más que el trimestre anterior y un 17% más que hace un año también tenemos en automatización y robótica los ingresos acá estuvieron 449 millones esto es un crecimiento de un 30% más que el trimestre anterior y 72% más que el año pasado en todos los sectores en estos sectores en todos los está ganando en todos los está ganando ok así es que yo no sé qué más déjame ver beneficio por acción qué es lo que se está esperando para el siguiente trimestre ganancias por acción lo dejan en 81 se estaba esperando muchachos 82 nos estamos quedando un poco corto si revisamos el crecimiento de envidia está siendo interesante siguen creciendo se siguen poniendo una meta también alta sabes lo que se está esperando para el próximo trimestre en los ingresos 37.500 estos pueden alcanzar los 39 o los 40.000 para el siguiente trimestre pero estamos viendo un poco de desaceleración si lo comparamos trimestre tras trimestre los crecimientos que han tenido uno a otro estamos viendo algo pero lo que está mencionando acá que el auge de inteligencia artificial aún continúa ok aún continúa la era de la inteligencia artificial está en pleno auge impulsando cambios globales hacia la computación esto es interesante pero la acción el mercado no son earnings espectaculares uff que digamos por encima pero los está superando una vez más está superando siempre lo que se está proponiendo envidia ok no sé qué esperaba el mercado esperaba quizás unas proyecciones recuerda estas proyecciones que estaban esperando algunos lo tienen algunos analistas ok estaban esperando este crecimiento entre los 37100 37500 nos están lanzando que querían ver los analistas querían ver quizás que un 38 de una un 39 un 40 eso si hubiera sido sorprendente pero lo vuelvo a mencionar el crecimiento de envidia un poco se está desacelerando los márgenes están cayendo un poco de lo como veníamos anteriormente la ganancia fíjate la ganancia cuánto estamos subiendo a veces eran de 4 4 en 4 y esto va a ir un poco reduciéndose ok es lo que tenemos en envidia muchachos es lo que nos está mencionando el día de hoy esto no termina hasta que la llamada de ganancias termine se está quedando sin cambio 143 estamos ahí no estamos perdiendo no estamos ganando los movimientos que se hicieron pero vamos a ver que nos dice mañana el mercado son earnings malos no son earnings buenos earnings buenos que pueden pulsar a las grandes también en semiconductores AMD que se sigue manteniendo TSM esto vamos a ver reflejado el día de mañana por ahora el mercado tiene que asimilar muy bien estos earnings ok un margen bruto ajustado que fue de 75% interesante los números los números siempre son récords siempre está superando las estimaciones acá nos queda demostrado nuevamente quién es envidia la número uno superando ok cuánto estaban esperando los analistas 33 mil 160 se lo llevó se lo llevó ellos están presentando 35 mil 100 ok hoy espera ok que cercano a los 38 mil y es posible es posible incluso que lo supere que se acerque a esos 40 mil lo verás en el próximo en el cuarto trimestre que esto lo vamos a estar recibiendo el próximo año recuerda que ya estamos dentro del cuarto trimestre pero eso termina el 31 de diciembre pero los sueños empiezan a salir si no me recuerdo febrero febrero van a salir los próximos en febrero acercándonos a marzo pero por ahora es lo que tenemos muchachos todos los sectores en envidia están creciendo o crecieron un poco así que vamos a ver si este crecimiento se mantiene si es sostenible o el mercado ya no se lo está creyendo mucho dice estamos llegando a un punto que ya a pesar que envidia puede crecer muchísimo más ya nos estamos quedando cortos con ese pensamiento pero vamos a ver recuerda el mercado es así irracional e impredecible cualquier cosa puede suceder tenemos ahí apenas una caída de 1.58 en resumen muchachos los ENES son buenos buenísimos para mí son buenos ok las expectativas también pero el mercado no le está gustando no son como repito los ENES o las proyecciones más que todo que se está enfocando el mercado en las proyecciones a futuro pero son brother por encima que siguen crecer o esperan crecer aún más esto es interesante ok envidia casi está duplicando sus ingresos gracias a la fuerte demanda en la inteligencia artificial que aún está allá afuera y esto aunque veamos que la acción no se está moviendo en este momento o parece que se va a repetir la historia de los ENES anteriores que envidia en lugar de subir se vino hacia abajo ok se vino hacia abajo 7% vamos a ver que nos dicen en la llamada estamos buscando 50 la 110 o la 200 cualquier retroceso va a significar oportunidad por ahora no se está moviendo mucho si un poquito hacia abajo los zoners repito los zoners son muy buenos superando muy bien entregándonos una guía también que no está tan mal está sólida la guía pero el mercado no sé qué espera espera números más extraordinarios porque siempre se le están poniendo muy por encima a envidia pero lo está superando y por mucho y por mucho recuerda que las proyecciones perdona que me estoy enfocando muchísimo en esto porque es el crecimiento que se está esperando 37 y lo habíamos mencionado anteriormente que todo por encima de 37 80 esto se vería como una guía interesante una guía que por lo menos dice uy está llegando en línea o casi en línea con los analistas con lo que se estaban poniendo porque aún nos estamos 400 millones por encima de lo que se estaban esperando porque repito estaban esperando muchos de ellos 37.100 y ellos nos están lanzando 37.500 que está 400 millones por encima de las estimaciones 400 millones es muchísima plata allá afuera ok vamos a ver si alcanza esos 38 para la próxima próximo trimestre 38 apuntando hacia los 40 millones muchachos estos son los troniers el día de hoy de envidia vamos a ver cómo se lo toma el mercado el día de mañana ok porque si revisamos el nasda a esta hora déjame verlo lo tenemos así en los 20.636 se está manteniendo por encima de esa 20 vamos a ver cómo lo asume y aquí la llamada queremos ver más noticias sobre backwell si es cierto que se sobrecalienta qué nos va a decir el director financiero qué nos va a decir el director también ejecutivo de la empresa por ahora es lo que tenemos muchachos envidia no se está moviendo muy fuerte ni hacia arriba ni hacia abajo apenas una corrección de 1.60 me gustaría verla pegadito a la 50 ahí está es tranquilita estable vamos a ver qué nos dice el día de mañana el mercado y qué nos dice en sí la acción de envidia cómo lo asimila el mercado porque eso es lo difícil saber cómo lo va a asimilar el mercado snow todo lo que están en snow felicidades sacar ganancias sacar profit ya 152 ya una subida de 18 casi un 20% palo alto esto no termina hasta que la llamada termina que no se nos olvide palo alto en la zona de los 372 estaba cercana a partir de esos 368 también posible movimiento de rebote si te gusta a mí me sigue gustando la 200 ok por ahora muchachos les dejamos hasta acá que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes y a esperar la llamada de ganancias de envidia vamos a ver qué nos dice que si nos entre algo interesante algo que se nos está quedando afuera del reporte el día de hoy qué crecimiento están viendo más en Bawel qué ventas están viendo porque no los están mencionando casi nada en el reporte así que qué me parecen en resumen los sueños de envidia a mí me parecen unos sueños buenos superando las estimaciones cada vez están creciendo un poco más están creciendo un poco más las expectativas hacia arriba ok en ganancias una ganancia en el centro de datos de 112% de un 17% si lo comparamos con el trimestre anterior y un 112 con el año pasado buenísimo ok buenísimo y creciendo todos los segmentos para mí son buenos sueños los de envidia y las proyecciones también son muy buenas ok pero como tú sabes que tenemos un mercado irregular y quizás lo que el mercado es que lo que piensa es lo que mencionamos en varias partes del video ¿quién más puede crecer en envidia? eso es lo que presenta y esto es lo que está frenando quizás el movimiento de la acción estamos esperando la llamada vamos a ver qué nos dice en resumen muchachos para mí yo considero unos cernes y una guía también interesante para el próximo trimestre los cernes que nos acaban de entregar superando las estimaciones también superando las estimaciones en la guía que estaban esperando los analistas así que por ahora la acción entre 145 y 140 no se quiere mover vamos a ver qué nos dice el mercado el día de mañana cómo lo asume cómo lo asimila el mercado en general nos vemos en la próxima que Diosito te bendiga a ti y a tu familia donde quieras que estén gracias por el apoyo gracias por la confianza gracias por estar ahí siempre al pie del cañón bye bye nos vemos en la próxima